Bueno, como Gabriel decía recién, un poco la idea de este trabajo que vivía ya en el año 2005, en realidad fue una idea que venían trabajando hace mucho tiempo, yo he ido varias veces a Cuba, incluso no como turista, sino como viviendo con esa familia y conociendo un poco cosas que los turistas normalmente no conocen, hasta que en algún momento hubo un problema con los problemas de Cuba, que no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda y fui juntando con el sector Sergio, con una cantidad de material vinculado por sobre todo los documentos legales de Cuba, porque claro, cuando se discute sobre Cuba históricamente ellos tienen un discurso muy bien preparado, entonces le van a hablar de todo lo que hace el Estado cubano para ayudar a los chicos por la educación, por la salud, etc. Cuando uno confronta con la realidad se debe tener otra cosa, pero esto de alguna manera banaliza la discusión, porque ellos le van a decir, nosotros tenemos buenos hospitales, y uno le dirá que los hospitales los usan para dar, sus amigos, que tienen ese artículo que me dijo que pagan en dólares, pero no para que los ciudadanos cubanos hubieran un problema, pero como es la palabra de uno para que los ciudadanos, pero normalmente esas discusiones han sido bastante estériles y seguramente se han terminado ganando, entonces lo que decimos por eso, lo que veníamos de dentro era, bueno, analicemos la Constitución de Cuba, las leyes de Cuba, analicemos las sentencias constitucionales de Cuba, para ver realmente cómo es institucionalmente el país, porque cuando uno analiza cómo es institucionalmente Cuba, se da cuenta que es una dictadura institucionalizada, o sea, la dictadura está en su propia Constitución y en su propia ley. Haciendo este trabajo ocurre lo que ocurrió en 2003, entonces era el momento ideal, cuando estamos estudiando el sistema legal de Cuba, el Constitución Nacional, y de pronto ocurre esto que pasa en marzo del 2003, donde en una noche en distintas partes de Cuba detienen una gran cantidad de incidentes políticos, los llevan a ciudades diferentes, no le dicen a sus familias dónde se lo llevan. En unas semanas, incluso sumarios, en los ocho días, 75 personas fueron condenadas en estas penas, realmente altas, por, me voy a contar ahora, alguno de los motivos por haber después mencionado. Y unos pocos días después, un grupo de personas tratan de tomar un avión, en la isla de la juventud, tratan de salir, y obviamente lo pueden ni siquiera, cabezcan en la luz, pero son condenados aquí sobre el texto. Y el 2 de abril, un grupo de personas tratan de, pues toma un trabajador en La Habana, un grupo donde había mujeres, chicos y cristianos, con discusión de escapar, y terminan tres personas condenadas a muerte, son juziladas en los días de abril, o sea, en ocho días fueron firmadas, sus sentencias confirmadas y ejecutadas en ocho días. Pero, claro, esto genera, era una gran cantidad de material que afortunadamente Gabriel me consiguió las sentencias originales de los juicios de todas estas personas, y los fundamentos los cuales los tribunales populares ordenaban a escapar a la zona. Y eso ya no dejaban nada a dudas, o sea, podemos discutir los hospitales y las escuelas, pero discusir a una persona en ocho días por tratar de escapar de Cuba en un registrador, eso ya no se puede discutir. Entonces, un poco, la idea rápidamente es mostrarles por qué yo sostengo que el sistema legal urbano es una dictadura, independientemente del discurso que uno pueda administrar, que la producción y el sistema legal comercial están diseñados específicamente para tener derechos. Pero, ¿cuáles serían los tips, los puntos fundamentales de esta violación de derechos de la concentración del poder? Primero, ¿tienen una concentración de funciones legislativas y funciones legislativas en la Asamblea del Consejo del Poder Popular y en el Consejo del Estado? Un órgano único que controla todo, incluyendo a los jueces, no piensen en un poder judicial independiente, no piensen en una asamblea legislativa independiente, no piensen en un plan. Un Chekambala, en la Constitución de la República Dominicana, donde hay órganos que forman órganos. El sistema político urbano es una estiranteada y, por lo tanto, es una presentación del poder judicial. El Poder Ejecutivo está expresado en la Constitución subordenada a los jueces. Los jueces pueden recibir órdenes generales, pueden recibir órdenes sobre cómo, entre otras leyes, o qué sentido darle a la legislación, directamente por el Consejo del Estado. O sea, no existen jueces independientes que estén en los criterios o independencia de los intereses del Estado. El partido único y hegemónico no hay discusión de debate político. Cuba está gobernada por el Partido Comunista y tiene un mecanismo interno de selección, que con el tiempo se ha disfrazado de discusión democrática para ocupar los cargos, pero que en la práctica está viciada por una cantidad de formas de depresión sobre el poder, que hace que finalmente sea un órgano elegido por el propio gobierno. Un control total de la educación. Cuando uno habla de educación pública, piensa que es muy bueno que el Estado se encargue de la educación. Es un debate muy grande. Hoy en día, en Argentina, habrán escuchado el caso de esta madre que ha querido sacar a su hija de la escuela, para de nuevo a su cuenta y todo lo que se lo ha permitido. Es un tema que bajo por delicadeza, porque la educación estatal puede ser una forma o una herramienta de control. En Cuba, la escolaridad es obligatoria. Los chicos tienen que ir a las escuelas. En las escuelas se utilizan para educar, más que para educar. Entonces, el primer paso del control estatal sobre la gente empieza con los pioneros y los hijos en las escuelas primarias. Y bueno, históricamente las restricciones para el diferenciamiento del país. Pocos países en el mundo, realmente las dictaduras más férreas, han impedido la salida de la gente de su propio territorio. Hoy en Cuba se extiende el permiso para salir del país y esa restricción ha sido de alguna manera bastante limitada, porque ya no sostenía la presión internacional. Es decir, no hay forma de justificar que un país no le permita a un ciudadano poder salir del territorio. Y bueno, hoy con permisos especiales se puede salir. Yo he estado en Cuba, por ejemplo, donde había un cubano que podía subir conmigo a un barco para ir a pescar, porque la ley impedía que un cubano pudiera subir con barco volvió. Tenía que tener un permiso en el ministerio del exterior para subir un barco. Entonces, en Cuba, hasta ese punto, llegaba al control férreo sobre los movimientos de la gente. Esto fue reforzado al principio de la década de la década de la Constitución, como es el 1% del tipo que dice, prohíbe que la reforma de la Constitución pueda ser reformada en cuanto al sistema político, económico y social. Obviamente, todas las Constituciones pueden ser reformadas de una u otra manera, y obviamente normalmente las Constituciones establecen los mecanismos por los cuales se pueden reformar. Es decir, que una Constitución nunca va a poder ser reformada. Es una estupidez, porque desde último habrá una revolución y se acabará la Constitución y el gobierno y el sistema. Pero decir que una Constitución nunca va a poder ser reformada es decir, porque es una expresión de deseos y tratar de estimar a dejar el poder. Y el arquivo Carcero decía, el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido esta Constitución es irrevocable y Cuba no volverá jamás al capitalismo, no es precisamente la Constitución. O sea, eran formas de tratar de reafirmar los principios del comunismo. No se olviden que estamos hablando de una época diez años a que había caído el mundo de Berlín y que Europa estaba cambiando, y que todo el mundo pensaba que Cuba también iba a cambiar. En el año 93, 93 o 94, Andrés Opejá, que escribió un libro que se llama La hora final de Castro, donde hablaba de Castro en pasado. Ella pensaba en el año 93, aunque cuando se juzgara el libro, Castro ya no iba a ser más el presidente del JUE, que el régimen iba a haber caído como habían caído los regímenes comunistas del pueblo oriental. Sin embargo, pasaron dos décadas, todo sigue más o menos parecido. Pero bueno, este reforzamiento del comunismo a las instituciones y a la legislación fue un poco la respuesta a eso. Que los europeos hagan lo que quieran, nosotros les vamos a seguir con la nuestra. Y entonces, por ejemplo, la Constitución garantiza una cantidad de libertad. Si ustedes leen algunos artículos aislados de la Constitución de Cuba, van a contar cierta libertad de expresión, libertad de movimiento, de trabajo, de esto y de lo de lo que. Pero todas esas libertades están sujetas a una cláusula de la Constitución. Artículo 61 dice, ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido por la Constitución de las Reyes, ni contra la existencia y firme del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de constituir el socialismo y el comunismo, la inversión entre principios y el comunismo. Es decir, que finalmente, el ejercicio de cualquier derecho o de cualquier acción en Cuba, está suplitado a esto. Estas son frases vacías. ¿Quién le pone contenido a qué es el fin del Estado Socialista? Cualquier autoridad que quiera aplicarlo. Una de las características, por ejemplo, del sistema penal cubano es que los delitos, sobre todo los delitos contra el orden estatal, son delitos muy abiertos. Entonces, son expresiones vagas. Si yo digo, va a ser punible, será punible con una pena de 10 a 25 años, el que atente contra la integridad del régimen socialista. ¿Qué es eso? ¿Quién determina quién le pone contenido a ese expreso? Puede ser cualquier cosa. Y entonces, finalmente, el órgano de la integración, sea un juez o una autoridad política, determinará en qué momento lo quiere aplicar o no lo quiere aplicar. Con la libertad de pasar lo mismo. Están suplitadas a un criterio que, finalmente, la autoridad decidirá cómo ponerle contenido en el momento que quiera. Por ejemplo, respecto a la libertad de expresión. Se reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y de prensa conforme los fines de la sociedad socialista. O sea, no hay libertad de expresión y de prensa. Hay libertad de expresión y de prensa solamente si yo estoy hablando de la sociedad socialista, como yo también. Las condiciones materiales para su ejercicio están ayudadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de discusión masiva, son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo. Nosotros en Argentina tuvimos una discusión que quiso ser algo parecido a esto, hace algunos pocos años, cuando se discutió la ley de medios. En realidad, ¿qué es lo que decían los que sostenían la ley de prensa? La única forma de garantizar la libertad de expresión es que el Estado la maneje totalmente y entonces va a garantizar que todo el que quiera hablar va a poder hablar, porque el Estado le habla de transmisibilidad a mí. Eso es un engaño, en realidad. Para que haya libertad de expresión, precisamente, la libertad de expresión, una de las finalidades más importantes que tiene es transmitir a la persona a protegerse del Estado. Entonces, monopolizar en el Estado los medios de comunicación es impedir que la gente pueda ejercer como una de las vías su derecho de defensa y pueda ser un ejemplo paradigmático en este sentido. Si ustedes ven los discursos de Fidel Castro en los primeros tiempos de la revolución permanidos, muchos están citados en unos mapas en el libro. La ley era muy importante que el Estado tomara el control de los medios de comunicación. Eso era fundamental para que la revolución pudiera pasar. Entonces, en la Constitución, un oficial del gobierno, bueno, decían, no, pero si nosotros reconocemos la libertad de palabra y de prensa. Pero todo lo demás entra en el número. Entonces, no hay libertad de palabra y de prensa. Y entonces llegamos, como les decía, a este 18 de marzo de 2008. No, recién hay personas detenidas, 75 personas sometidas a juicios sumarios y condenas dentro de las siguientes semanas. Piensen que para los primeros días de abril, todas estas personas tenían sentencia firme. En dos semanas, eso para la gente que se queja que los juicios son largos. Bueno, en dos semanas, acto. Es decir, a 30 de marzo, un intento de abordar una violencia que se llamó el tú, con varias personas condenadas a prisión perpetua. Y el 2 de abril, el inicio de todo el revojador de La Habana, para poner un país, tres condenas a muerte. Fue muy curioso y trágico, cuando uno lee la sentencia de esas condenas a muerte, uno de los argumentos principales era que el el revojador viajaba con dos turistas francesas. Entonces habían hecho que darle un mal al París, frente a la comunidad internacional. Y eso era uno de los fundamentos básicos de la condena a la violencia de muerte. Es decir, el 2 de abril fue el hecho. El 8 de abril tuvieron condena firme, desde el número popular. El 9 de abril, la sentencia fue confirmada por el proceso de Estado, o sea, por el día del Castro. Y el 10 de abril a la maturada de auxiliar, el 8 de abril. Y bueno, uno de los puntos también muy importantes es analizar cómo era la naturaleza y la mecánica de estos juicios. Y ahora estamos hablando de juicios celebrados en una semana. ¿Cómo es el todo el sector? Las personas son investigadas y seguidas por la seguridad del Estado, permanentemente. La seguridad del Estado espía a todo el mundo que tiene información sobre todo el mundo. Sin que la gente lo sepa. Eso que en Argentina haría, como cualquier país del mundo haría que esos procesos fueran nulos, porque algunos no los pueden estar investigando si no le avisan que tiene una causa en su contra. En Cuba juntaban información, información, información. Claro, imagínense un señor que lo lo llevan a un lugar a 300 metros de distancia. Y vienen con varias carquetas de informes de espías de los régimen y se los ponen y deja la prueba en su contra. Tiene dos horas para defenderse. Díganme si eso es un juicio. Como decía, juicio sumario es sin garantía, sin posibilidad de defensa. ¿Cómo me refiero yo de lo que me dice una guía que utiliza un nombre justicio, que no se da a conocer y que no me dice en qué momento obtuvo la prueba que estoy usando mi contra? Es imposible. Las penas son meramente indicativas. Bueno, aquí tenemos el caso, ¿no? Si el condenado en 18 años de prisión, pero en realidad alguien lo puede condenar a 18 años de prisión, que lo dejaron en libertad porque quieren a los 6 años, a los 5 años, a los 3, lo pueden condenar a 6 y 6. Y eso no lo veo nunca más. En realidad no hay un principio de legalidad fuerte como venía a ocurrir en cualquier país civilizado. pero piense que una de las grandes garantías que tienen los ciudadanos en el pueblo del Estado es el principio de legalidad. ¿Qué significa? Si a mí me van a aplicar una pena, tiene que estar muy claramente definido cuál es el hecho que yo no puedo hacer. ¿Por qué me van a condenar? Y en ese lugar muy claramente definido cuál es la pena que me pueden aplicar. En Cuba, ambas cosas son arbitrarias. Los tiempos penales son muy alertos y por lo tanto, cualquier cosa puede ser de esto. Y en segundo lugar, la aplicación de una pena determinada no significa que no gastar el tiempo que dicen las empresas. Puede ser más, puede ser menos. Depende de los intereses del Estado en mantener los precios o no. Una cosa curiosa del sistema legal cubano, el código penal cubano, es que tiene medidas de seguridad pretextuales. Rápidamente, los códigos penales muchas veces contienen medidas de seguridad. ¿Qué significa esto? Si yo, si una persona realiza una acción que parece que es un delito, pero esa persona no es imputable porque está loca y puede ser peligrosa por su locura para ella o para terceros, un juez puede disponer que se le aplique una medida de seguridad, que se la ponga en lugar de una cárcel, en un lugar donde la trate y se le permiten que se dañe a sí mismo u otra persona. Con esa finalidad, no es una pena, es una forma de asegurar a que la persona no dañe a sí o a terceros. Pero para que se atingue en un día técnico, uno primero tiene que haber realizado una conducta que sea delictiva. muy pocos países en el mundo, bueno, lo tenían la Rusia soviética, tienen medidas de seguridad predelictuales. Entonces, ustedes no cometieron ningún delito, pero son socialmente peligrosos. Entonces, un juez les activa una medida de seguridad por el peligro social que ustedes representan. Y esto ya termina de destruir el sistema del principio de legalidad, porque ya ni siquiera necesitan la excusa de que cometió un delito. Si ellos piensan que ustedes son socialmente peligrosos, pueden determinar los iguales. Con la excusa de que son los enfermos sociales, digamos que no es casualidad que en una cosa soviética a los disidentes los ponían en institutos psiquiátricos. ¿Por qué? Dicen, solamente una persona enferma puede estar en contra del común, que es una locura, y por lo tanto esta persona es una enferma social, y ahí es donde puede estar. Bueno, ese mismo criterio de medidas de seguridad predelictuales están contenidas en el Código Penal Cubano. Y obviamente la pena de muerte por causas políticas. En todo el mundo hay una fuerte resistencia a la pena de muerte de tratados internacionales, donde los países que no tienen pena de muerte se comprometen a la nuestra, a la nuestra, a la nuestra, y los que tienen pena de muerte van saliendo favoritivamente de ella. Pero si hay algo que todo el mundo civilizado está de acuerdo, es que la pena de muerte no se puede aplicar por causas políticas. Esto es, uno solo preveía la pena de muerte para delitos realísimos agarrantes de homicidios, violaciones seguidas demóticos por el estilo, pero no por no aplicarlas a un incidente político. No se olviden, decíamos hace un momento, fusilar a tres personas que subieron un barco con botellas con pirosel para poner a jueves al tanque del Astar, porque por supuesto un transbordador de La Habana tiene el combustible necesario para llegar al otro lado, pero es una forma de asegurarse de que no se van a escapar. Entonces con eso trataban de poder escapar un poco más. Fueron detenidos rápidamente por una nueva edad cubana, y ese fue el motivo por el cual funcionaron. Fue claramente un motivo político. Y lo dice precisamente la sentencia. Fueron detenidos rápidamente. Había una estancura entre franceses y esto hizo quedar muy mal el país. Que es este caso que no funcionaba. Bárbaro se hizo vencida, lo han hecho porque lo castillo fue el de Perú y no se sabe. Condenados a pena de muerte el 8 de abril. El 2 de abril ha recibido la detención. En que el Estado se ha ido a la ley. Según el cálculo de aproximadamente 6.000 personas fueron fusiladas en el inicio del régimen en Cuba. Y hay mucha gente que tiene condenas a muerte y sigue detenida durante muchísimos años esperando ser ejecutadas. Muchas personas nunca son ejecutadas, pero siguen en prisión. esperando que toquen la discusión. Ahora, yo les decía, 75 personas que fueron condenadas. ¿Por qué fueron condenadas? Yo cada vez les traigo solamente unos muy pequeños ejemplos, en un libro de muchos. Si ustedes quieren agrupar, los motivos tienen. Desde gente que quiso manifestar, de alguna manera, pidiendo apertura democrática, gente que tenía en su poder material, libros que al régimen les pareció que eran subversivos. Gente que transmitió, según ellos, información o noticias al exterior que eran malas para el crédito de Cuba. Bueno, pero cuando uno analiza puntualmente el ocaso, han sido felices fuentes. ¿Por qué no ponen a los 96 de la institución? Tenían 45 ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Normalmente, en los 10 de diciembre, se juntaban personas a manifestar en favor de los derechos humanos y repartiéndole a la gente, claro, de la declaración de los derechos humanos. Varios manuales sobre derechos humanos, protección de los derechos de la mujer, libertad de expresión. Un programa del Partido Demócrata Cristiano de Suecia. Y Copa y Apareate, las cartas enviadas a la Asamblea Nacional sobre el proyecto Varela. El proyecto Varela, como ustedes saben, fue un territorio de Oraldo Pajá y varias personas de apertura democrática en Cuba. Tenían cuatro discursos, cuatro puntos, básicamente, la libertad de los discursos políticos, la apertura democrática y la posibilidad de reconocer partidos, y cierta apertura económica. Según la Constitución de Cuba, se pueden hacer, por eso le digo, la diferencia entre lo que está escrito y el proyecto Varela. Se pueden hacer territorios de técnico para forzar referéndum con unos 50.000 firmas. El proyecto Varela que tenía 11.000 tipo de firmas. O sea, gente que se jugó la vida firmando eso. Y, obviamente, el proyecto Varela nunca se mató, pero muchos de los promotores del proyecto Varela están intercambiando los discursos. Miguel Martínez Sartán tenía la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una Constitución de Estados Unidos, unido a la disposición de los derechos humanos. En el 15 documentos del proyecto Varela, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 años, ¿no? Vean la pena, ¿no? Veintiséis años, doce años, veinte años. Y las sentencias, expresamente, mencionan estos textos como el fundamento de porqué estaban repartiendo materiales como así. La Declaración Internacional de Derechos Humanos y la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de Pedro Luis Sartán, Pablo Luis Sartán, Pablo Luis Sartán, ¿qué libros tenían? Fundamentos del Periodismo, Técnicas de Enseñanza del Periodismo, Idea y Vida del Reportaje, un libro sobre Martin Luther King, un libro de Controlando la Constitución, la Constitución de Estados Unidos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, en el caso de Pablo Luis Sartán, 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 Pablo Luis Sartán. No se está en presencia de una biblioteca personal y la totalidad de este material, esto es hecho por el perito, supuestamente, que presentó su biblioteca. O sea, había un perito que había una gente de la Seguridad del Estado que decía, usted ve a esa biblioteca y daba un informe. El informe decía, no se está en presencia de una biblioteca personal y la totalidad de este material son publicados con la finalidad de brindar información sobre. Transiciones hacia la democracia, derechos humanos y economía de mercado, encaminados a provocar la subversión del orden chileno al país. Esto es que él consideraba que el orden del país se subvertía cuando alguien quería estudiar un poco más sobre derechos humanos, y que no se ha dado un transición hacia la democracia o la democracia o la economía de mercado. Y si usted le ha dado presión. Esto tiene que ver con el derecho a la reunión y la expresión, ¿no? Nájil Andorrié, 25 años en prisión, por actos contra la independencia nacional y economía de Cuba, la famosa Ley 88 que funcionaba abriendo. Con el marcado interés de molestar la fertilidad del pueblo revolucionario, en horas de la mañana del 10 de diciembre de 2002, el acusado Blanco hizo acto de presencia conjuntamente con otras personas contrarrevolucionarias en el parque Serafín Sánchez y comenzaron a repartir a las personas que se encontraban en el lugar folletos relacionados por la distancia universal de los derechos humanos. O sea, este era el gran delito que había cometido 25 años en prisión. Ahora, piénsenos también en esto. Esta gente fue detenida el 18 de marzo de 2003. Están imputando algo que hizo, bueno, en este caso cuatro meses antes, pero en otros casos mucho tiempo antes. Por eso es que, en los países libres, el Estado que le quiere imputar a alguien algo, tiene que llamarlo, decirle, esta es la imputación y estas son las pruebas. Pero así se lo cuando las tiene. No esperar un año que le puede imputar todo, le puede traerle la caja y decirle, tenés dos horas para defender el poder. Fíjese, en el caso de Teper, desde el año 2000, a la fecha el abusado envió a ciertos medios, o sea, medios del exterior, un volumen de 967 denuncias de carácter y contenido contrarrevolucionario donde denunció supuestas violaciones a los derechos humanos. En algunos casos, por ejemplo, había, en el libro que está mencionado, un ejemplo completo donde estas noticias tan malas para la revolución hablaban, por ejemplo, de una epidemia de cólera. Hubo una epidemia de cólera en este lugar, que es un hecho contrastable y peligroso, que es bueno alertarlo, que alguien le ayude, pero para el gobierno cubano eso era atentar contra el orden del Estado. En el caso de Héctor Raúl Valls, que pudo ser una cuestión de condena, el previsto interminente concluyó que los documentos ocupados negaban la existencia de un Estado de Derecho en Cuba y proponían medidas para una supuesta transición pacífica hacia la democracia entre otros elementos. Entonces, que alguien dijera que quería una transición pacífica hacia la democracia era considerado un delito, y en este caso, así que de dos años. en varios lugares se presentaron los residentes llevando al territorio el proyecto Varela a varios lugares, y en muchos de ellos terminan los presos. Porque el proceso de Isla Barro entregó una carta elaborada por él en la Secretaría del Consejo de Estado el 29 de Julio del 2002, un año y medio o más de un año y medio antes de ser detenido, a las 10 y 30, solicitando la renuncia del Presidente del Consejo Estado Uruguano, y el 31 de Julio el pronto imputado dio lectura del contenido de tal documento por vía telefónica Radio Martín, que fue transmitido en Cuba. La Gilardo Reyesa Rodríguez, en 25 años de la prisión. El 28 de agosto de 2001, el acto exigente y provocador de que no es la mañana, se presentaron en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular del Centro Epílico y del Departamento de Extensión a la Agración, requiriendo el acto a la persona que traje para que aceptase las propuestas subversivas y contrarrevolucionarias que dirigían a los diputados por el municipio a la Asamblea Nacional con el objeto de introducir cambios en la Constitución de la República. O sea, la ley me permite, en teoría, repisionar a las autoridades. Yo puedo presentar petitorios y lo que hace el señor es ir a la mesa anclada del lugar donde está el diputado de su municipio y decirle quiero que usted presente la petición como diputado a la Asamblea Nacional. 25 años de petición. Tenía en su poder 14 contrarios del denominado proyecto Varela mediante el cual organizaciones contrarrevolucionarias han pretendido sean en cambio constitucionales en favor de sus intereses, anexionistas y antipatriotas. Recuerdo que el proyecto Varela lo que pedía era libertar los precios políticos, convencer una transición hacia la democracia y apertura a las economías. Que también, de esa iglesia familia, que estuvo en la inversión, dice la sentencia, negó los cargos, señalando que la organización en la que pertenece trabaja en su inicio por transformar los errores y baches de las libertades civiles y apoyándose en la Constitución vigente ha efectuado todos los pasos para resolver esta situación sin lograrlo. Refirió que es amigo de Eduardo Páez Sardinas, que lo admite y respeta, reconoce que la organización entrega ciertas sumas de dinero a ciertos presos políticos. De hecho, hay un caso que tiene que estar conmigo, que es el caso de los cargos. Ah, exacto. El caso de Daniela Igué, es simple, 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 es simple. ¿Qué es lo que me gusta más? En el parque del poblado del templo de Perú, en la cual los encarcado a su grupo se encontraban. Tomados de la mano, le hicieron un texto de la Biblia, y al terminar comenzaron a gritar abajo la dictadura, que era una libertad para los precios políticos, vivan los derechos humanos. Ese fue el fundamento para las condenas de la interacción. Bueno, en otra ocasión, en el mayo del 99, en el mismo parque, gritaron consignas, no cárceles abajo de la dictadura, abajo del dictador Castro, siendo recudiados por el pueblo presente en el lugar, con consignas viva la revolución. Esto tiene que ver con los famosos CDR, los grupos hechos muy armados, de nuestro régimen tribal, vestidos de pueblo, a enfrentar a la gente que hizo contra la revolución. El 8 de septiembre del 99, el acusado de Ferrer García, con el propósito de alterar, de orden, estamos hablando, estamos hablando de ti. De forma natural. Con el propósito de alterar el orden incorporar un clima de tensión insensible en la población cubana, organizó al Centro de Corre, una marcha de por 8 personas, por tanto, cada una, carteles con programas interrevolucionarias que necesitaban una desordencia, sino por 8 personas. Si era un peligro realmente muy grave, la revolución. Bueno, esto es un aclaración, ¿no?, porque también en uno de los argumentos de las sentencias que eran financiados en el exterior y tenían apoyo del imperialismo, de fuerzas imperialistas, antes de ese Horacio Julio Pinto Borrego, quedaron desvirtuados los dichos del acusado Pinto Borrego cuando manifestó no haber recibido dinero alguno por sancionar contra el revolucionario y les fue mostrado por el juez, un recibo firmado por su propio cuño, donde se le entregaban 10 dólares a las autoridades. O sea, el gran financiamiento de la Código de la Revolución era 10 dólares a las autoridades. Esto para que tengan una idea de lo que significó un sistema, si sería gracioso, si no fuera cierto. Sí, pero, pero, vaya, ya de todo lo pasado, con 20, a veces uno saca un orden de la degracia, luego, pero no tengo esas cosas de compensar con 10 dólares que no significa... No, nada. Claro. Posiblemente la planificaría a vivir, sustituyendo lo que el Estado le dejaba de dar. Porque uno de los problemas es convertirse en un disidente, en un lugar donde todo lo que provee el Estado, enfrentarse con el Estado es que ya nadie le provee nada. Y si uno no tiene una forma de recibir ayuda de alguien, se muere. Porque si todo lo que yo voy a consumir, todo lo que tiene que dar el Estado, todo lo que yo voy a tener, lo tiene que dar el Estado, empezando por el trabajo. Yo no tengo acceso a eso porque soy un disidente. Si alguien no me ayuda, no me lo dejan. Ni siquiera es para hacer acción contra la revolución. Así no es para sobrevivir. Y esta era, básicamente, la parte que yo les quería dar hoy, creo que lo más importante es que hablen ellos. Por lo menos, si querés decir. Otra pregunta. Digamos, vos nos notaste muchos artículos de la revolución cubana, incluso de 62 creo que es, que es el radial que Juan está aquí y todos los demás artículos que garantizan derechos de la revolución de alguna manera. Pero me parece que, digamos, a mí lo que nos genera como cierta inseguridad, que por más que se reforme la ley ¿qué garantía tenemos de que un régimen comunista territorial vaya a respetar incluso la ley que pueda que ellos mismos modifiquen hasta el artículo número 5 de la Constitución de Carta garantiza la conducción política del Estado al Partido Comunista o sea, ellos ya se alegan ellos mismos se otorgan el derecho de conducir el testigo político del país, eso creo que es que es evidente que con esta Constitución y estas leyes ningún derecho va a ser respetado nunca, aun cuando te muestren la zanahoria y decir, bueno, vamos a respetar tal cosa, mientras el poder esté concentrado va a ser la decisión que trae y eso es lo que ha pasado además con Cuba a lo largo de la historia ha tenido un momento de mayor perfección cuando la la Comisión Internacional se puso dura aflojaron y abrieron entonces cuando yo dije, bueno, Cuba ya está saliendo del comunismo volvieron a afetar y entonces después ahora viene Obama entonces nada, ya cuando Obama va a Cuba se acabó el problema de Cuba y ahora Cuba lo conquista el mundo probablemente sea mentira en eso creo que son unos maestros o sea, son maestros del marco los tipos saben manejar bien la Comunidad Internacional saben cuánto afetar y por eso la gente la utilizan como peón en la pedrez mucha de la gente que es detenida en Cuba es detenida para después negociar algo por su liberación cuando viene la Comunidad Europea o viene el gobierno de Estados Unidos que se permite que quiero que me suelte a los cuatro tipos que los detuvo ayer por ningún motivo por ninguna excusa entonces, bueno, yo voy a soltar a estas cuatro personas que ustedes me tienen que dar para los atantes y así han utilizado como peones de pedrez a los ciudadanos cubanos como mercancía para lograr cosas de la Comunidad Internacional hoy al menos se va a cambiar con este mismo régimen tiene que haber un cambio de una mental de una construcción nueva y es una transición muy dura que seguramente ellos tendrán mejores explicaciones que las mías de lo que está pasando en estos momentos en este sentido pero sí con este régimen creo que va a ser un año Muchas gracias Gracias Gracias